¡Abran! 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 ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Y el que no vaya, no le doy la onda! ¡Vemos la lira! ¡Y el que no! ¡Venga! 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 ¡Primero que salve la unma y ganas en el sol! ¡Abran! ¡Arriba! ¡Venga! ¿Quieres volver a irme a ver? ¡Llego destinado! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Los guantes y sin dispara! ¡Saltando! 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 ¡Saltando sin dispara!